Cuidado, en Puebla te puede multar un JETA No conforme con haber colocado equipos de fotomulta en infracción en las principales filialidades de Puebla, el gobierno del estado ocupa también vehículos tipo JETA equipados con cámaras fotográficas para capturar a sus automóviles que rebasan los límites de velocidad permitidos. Ante la colocación de sus automóviles y el incremento de retenes en el estado de los pueblanos, han creado un grupo en Facebook bajo el nombre de fotomultas, retenes y bienedad en Puebla, en donde se informa la ubicación de los retenes vehículos con la interrupción de prevenir a los ciudadanos. Fue a través de esta red social que ayer los ciudadanos denunciaron que un vehículo JETA con cámara fotográfica instalada se encuentra sobre la autopista Puebla-Crisco vía Criscayo para detectar a quienes exceden el límite de velocidad permitido. Como se observa en las fotografías subidas a la red social por los propios denunciantes, el equipo instalado sin JETA cuenta con defensa delantera, con un sensor y un flash, para atrapar infraganti a los pueblanos que manejan a alta velocidad sobre estabilidad, así obligarlos a pagar su respectiva multa. Por tal razón los usuarios exhortan a los conductores a tener cuidado si ven a esa JETA, pues aunque parece un simple coche estacionado, en el acotamiento de la vialidad su fin es otro. Y es que con esta nueva cámara ya suman 19 vialidades, donde el gobierno del estado ha implementado el monitor vial, así funciona el JETA. En agosto del 2013, la fotomulta inició en las 7 vialidades de la zona metropolitana, la autopista Puebla-Crisco, con un límite de velocidad de 110 km por hora, en el periférico ecológico con 90 km, en la vía Criscayo y en la roca Cholula con 80 km autorizados, en el Boulevard Forcadores, Calzada Cebaleta y Boulevard Acrisco con 70 km por hora cada uno. Posteriormente, el pasado 21 de marzo, Central informó también sobre la ampliación sin previo aviso del programa monitor vial sobre la avenida Las Torres, donde se colocaron cámaras móviles para captar a los automobilistas que rebasan la velocidad permitida de 70 km por hora. Estos monitores ahora ya son fijos. El pasado 25 de marzo, el gobierno del estado incrementó el número de cámaras fijas del programa fotomulta en la vía Criscayo y el boulevard del Niño Poblano, así como en las autopistas del estado, sumando 18 tramos carreteros a los que ya se cuenta en el sistema fotomulta. De acuerdo con la información publicada con el diario Cambio, el programa monitor vial recaudó en un año $199.199.815 por concepto de fotomultas en la vialidad de Puebla y en la zona metropolitana. Con información del periódico central, nota realizada por Jesús Villas, voz de Miguel Morales, para el noticiero de Crisco Noticias.